Con estos operativos uniformados de la SIJIM buscan identificar que conductores transiten con los documentos al día y que los vehículos no tengan piezas que correspondan a otras motos que hayan sido robadas. Se está focalizando en este punto, acá en el descabezado, pero tenemos unas patrullas móviles de cinco grupos por toda la jurisdicción de la Comuna 2, nos están trayendo motocicletas de todo el sector. Se está trayendo aquí para hacer la revisión por parte de los técnicos de automotores, los documentólogos y también se está haciendo una revisión a los equipos móviles celulares para evitar que sean hurtados o que se manejen este tipo. También hicieron un llamado a los ciudadanos a no caer en el delito de comprar autopartes robadas. Quiero dar un mensaje muy oportuno y muy fuerte a la comunidad, el tema del incremento que se ha estado presentando, el tema de hurto a motocicletas. Se tiene dentro de las investigaciones destacado que este hurto a motocicletas se genera con el fin de vender los repuestos. En Barranca Bermeja, según la policía, aumentó el robo de motocicletas. Están implementando nuevas estrategias como el tema de marcación para que estos repuestos no se puedan reemplazar en otras motocicletas. La invitación es que no compremos los robados porque si se compra robado, se está incentivando los delitos, se está incentivando que se afecten personas y probablemente van a caer en un delito también que es el tema de la receptación. Estos operativos se adelantan en toda la ciudad y en los mismos participan alrededor de 15 uniformados.